¿Sí? Se llama Marta y yo le digo que esto es Radio Barcelona y que aquí no trabaja ninguna señora con este nombre. Pero aquí, por supuesto, con la gente que está trabajando ahí, ¿no? Como usted, ¿no? Yo, mire, lamento, señor, pero es que no le puede ayudar. Esta señora no... Yo no conozco a ninguna señora con este nombre. Ya, ya, ya. Pero ahí tiene ustedes a Dial y todo, ¿no? Sí, la cadena Dial, señor. Claro, por eso le digo que aquí ya ustedes ya hay con Dial en Barcelona. Aquí está Dial Barcelona, sí. Claro, por eso le digo. Aquí, por supuesto, ustedes ya con la radio en sí, ¿no? ¿Y usted a dónde me llama, por favor? Yo le llamo desde Madrid. ¿Pero de una empresa o es particular o...? No, es para el tema de cuñas y todo esto. ¿De cuñas publicitarias? Claro, pero entonces no sé... Ah, bueno, igual es un agente comercial. No, por eso le estaba comentando a usted que viene aquí ya usted con Barcelona en sí. Bien, mire, yo voy a intentar pasarle con el demás departamento comercial. No, 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 no me pase con el comercial porque así no voy a hacer el ridículo ahora de que me pase usted con el comercial y que esta señorita no esté. Yo quería hablar con Isidro Montalvo. No sé si ustedes ahí tienen contacto con este señor o no. ¿Isidro Montalvo? Ni le conocerán, seguro. A ver, un momentito, por favor. Madre de Dios. Claro, por eso le digo. Es que esto es Radio Barcelona. Claro, por eso. Es la alcance de la radio. ¿Está usted en la puerta? Pues no, no, señor. Yo estoy en el departamento de dirección. Ah, que está usted en el departamento de dirección. A ver, el señor Isidro Montalvo está en Madrid, según veo aquí. Ya. Sí. ¿Este señor que está casado o soltero? Yo no tengo ni idea ni le puedo dar información privada de ningún señor, como se comprenderá. Ya, ya, la entiendo perfecta. Bueno, si usted quiere hablar con el señor Isidro este, ya me a Madrid, a la cadena SER y a ver si allí le pueden ayudar. Ya, pero hay que, por supuesto, con la gente de allí de la cadena SER de Madrid, ¿no? Sí, claro. ¿Y por qué? Ay, mire, yo de verdad, es que me sabe mal, pero es que no le puedo ayudar más. Estoy en dirección y tengo mucho trabajo. Ya, una cosa que le quiero comentar, porque es un tema de cuñas de GDM, y entonces, por eso nos han dicho, ya me usted va a Radio Barcelona. Un tema de cuñas de GDM. Sí, pero entonces... Entonces yo le paso con el departamento... No, 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 no me pase, no me pase con las cuñas. Entonces, ¿con quién quiere que le pase? ¿Usted cómo se llama? Yo me llamo Cristina. Cristina, vamos a ver, Cristina, me va a presentar. Mira, soy Nacho León. Bueno, entonces, lo único que te quiero comentar es que si allí en Barcelona, en Caspe, donde estáis vosotros... Sí, sí. ...que se ve de aquí ya vosotros allí en sí. Es que no entiendo la pregunta. Vamos a ver, es decir, lo que es Radio Barcelona, Caspe, ¿de acuerdo? Vale, pues entonces, como yo suelo ir por allí por Caspe... Sí. ...que se ve de aquí ya con la gente en Caspe, o anteriormente usted ya tenía, digamos, como gestión siete. ¿Siete? Sí. ¿La televisión? No, 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 vamos a ver la cosa, que se ve de aquí ya ustedes allí en Radio Barcelona. Perdóneme, ¿eh? Pero el motivo de su llamada... El motivo es lo siguiente, que se ve de aquí ya usted en Barcelona. ¿Perdón? Que se ve de aquí ya usted en Barcelona. Ay, yo no entiendo, es que no entiendo la pregunta, no le entiendo, de verdad, no entiendo cuál es la pregunta. Vamos a ver, la pregunta es, dado a lo que es Radio Barcelona como sede... Sí. ...que se ve de aquí ya usted en Barcelona. Es que no lo entiendo. Aquí en Radio Barcelona, ya sabe usted que forma parte de la cadena SER, tenemos Radio Barcelona, la cadena DIAL... Como se ve de aquí ya usted ya cuando ya le llevaron en sí la documentación. ¿Pero qué documentación? Joder, vaya, es que no nos enteramos, señorita Cristina. Es que no sé lo que me he estado preguntando, señor. Vamos a ver, que se ve de aquí ya usted con los documentos que recibe usted creativos dentro de lo que es la información real de la cadena SER. Uy, 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 mire, de verdad, es que yo en estos temas de... no sé qué documentos tengo que haber recibido, ni quién me los tiene que mandar, no lo entiendo. Perfecto, me vas a disculpar usted yo, ¿su nombre cuál era? Mi nombre ya se lo he dicho antes, me llamo Cristina. Cristina, pues Cristina, discúlpame, soy Isidro Montalvo de Cadena DIAL. Uf, vaya por Dios. Bueno, pues nada, que escucha, que en directo y con simpatía, y un beso muy grande a Barcelona. Gracias. Un beso a te bonita, chao. ¡Va a ver aquí tú a Barna! Ha, 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 ha.